El mediodía de este juez fue formalizado el joven de 20 años con iniciales SPUR, imputado por el delito de homicidio en contra de una persona en situación de calle de 60 años de edad e identificado como Ambrosio II Añigual Neculmán. Era un hecho ocurrido a la madrugada del pasado 30 de abril al interior de la estación de ferrocarriles de Temuco. Ese día se reunió con un grupo de personas, ingirieron bebidas alcohólicas, por lo que han relatado no solo el imputado a quien declaró, sino también otros testigos, que hubo otras situaciones de conato aquella noche, pero finalmente quedaron la víctima y el imputado un momento a solas y en esa conjetura, ¿no es cierto?, se produjo la agresión por parte del imputado que consistió en múltiples apuñalamientos, refiere el Servicio Médico Legal en su informe, con tres lesiones mortales por sí mismas, ¿no es cierto? El sujeto fue detenido la madrugada de este jueves, confesando su participación en los hechos de los cuales se le acusa, siendo derivado para el respectivo control de la detención. Se desplegó distintos equipos investigativos que permitieron establecer fehacientemente cómo ocurren estos hechos, ¿cierto?, y también la identidad de la persona que está como imputada en este delito y que fue detenida el día de ayer en cumplimiento de una orden de detención que fue otorgada por el juzgado de garantía de Temuco. La participación del imputado en el crimen comienza a vislumbrarse durante la investigación posterior al hallazgo del cuerpo, toda vez que testigos señalan que él habría sido la última persona en verlo con vida. Había una sindicación previa por parte de testigos de que esta persona era la última que había estado con el con vida. Desde esa perspectiva se orientan las diligencias y cuando es ubicado el día de ayer en presencia del fiscal que estaba hablando en este momento, él reconoció la participación en el hecho. Da ciertas motivaciones que lo habrían llevado a cometer el delito. También refiere, está presente el consumo excesivo de bebidas alcohólicas, pero finalmente es él quien toma la decisión y provoca este fallecimiento que el día de hoy se ha formalizado. Testimonios que permiten barajar una tesis investigativa que culminó con la detención del sujeto y la solicitud de prisión preventiva por parte del Ministerio Público por considerarlo un peligro para la sociedad. Requerimiento que la magistrada del juzgado de garantía acogió, estableciendo además un plazo de investigación de tres meses.